se preguntarán para que esta coiris de verdura por favor esta es zanahoria cebolla larga cebolla junca el cuero claro el cuero que no podía faltar cebolla cuero y también tenemos ají de topito y zanahoria que vamos a hacer y aquí tenemos abeja abeja biche claro que vamos a hacer con todos estos ingredientes miren para que vean ustedes en mi cocina negra y oscura pero es una delicia total aquí estoy haciendo un ajo de cerdo claro una delicia en pasta que estamos haciendo el ajo de cerdo aquí estoy sacándole la grasa o la manteca de cerdo claro este cerdo carnudo con cerdo de papada y unos pedacitos de tocineta ahumada claro esto va a quedar delicioso que tenemos en el otro rocadero en el otro rocadero tenemos el agua que le vamos a echar aquí le tenemos agua con ricostilla y varias especias colado mire esto va a quedar espectacular ahora con el agua y el cerdo así sufrido pasaremos a echarle los mochos de verdura los mochos de verdura lo sufriremos y por ahorita no le echaremos el ajo roa que rinda que rinda que rinda porque aquí somos un poco de persona claro obviamente yo como siempre la delicia del sabor claro tramo yo es grande no entiende tramo yo mi cocina al desnudo en el deseo abrazo feliz domingo mira aquí ya echamos parece vamos a mi modo colombiano aquí ya le echamos las verduras con la carne de cerdo esto lo vamos a hacer así bien bajando porque esto tiene suelta todos los jugos la carne un poquito gorda que es la papada que utilizamos la carne de primera y también le echamos trocineta entonces aquí estamos revolviendo todas las verduras que lo vamos a sofrir así como hacer un sordo un cerdo un arroz de cerdo sabanero un cerdo un arroz de cerdo criollo así se hacen los montes en nuestra nuestra cultura campesina en todas partes hacemos así utilizamos todas las verduras no la salteamos aparte no sino que la utiliza que la utilizamos y la creamos con la carne de cerdo porque estamos utilizando la manteca de este cerdo espectacular ahí se ve bien deliciosa y acá ya con esta huelviendo subiendo acá entonces ahora agregaremos le echamos el arroz y le echamos el agua se tapa y pone media hora y estamos sirviendo arroz de cerdo así que aquí si no entiendo el tramo y ya saben que para el otro medio tengo mucho de cocina bien hecha ya estoy ahorrando pasan en la política la política bueno les comento que así terminó quedan nuestro bello arroz y ya lo vamos a tapar ya listo quedó delicioso porque ya lo estoy probando los sabores espectaculares vamos a poner una capita de chicharrón y se comentó algo de cerdo no entiendo que sí que sí feliz tarde feliz domingo